Diga conmigo crecimiento y desarrollo Diga conmigo crecimiento y desarrollo Hoy nos toca la lección número 11 A ver si me ayudan a decir bien este encabezado Diga conmigo crece en excelencia No, 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 bien, bien Vamos a tener que mandarlo a la clase para que le enseñen a hablar Diga conmigo crece en excelencia Dígalo otra vez crece en excelencia Diga que está a su lado crece en excelencia Y desarrolla tu más alto potencial Ok, ¿cuántos han sentido alguna vez Que la gente les exige más nivel a ustedes Por ejemplo Un muchacho, un chico va a la universidad, al college O simplemente a la escuela Y le está pidiendo al maestro que dé los más altos rendimientos Te vas a un trabajo y tu jefe quiere que tú le des el más alto rendimiento La gente siempre está esperando que tú des un nivel más alto Yo no sé cuáles sean las razones que mueven a este principio elemental Pero lo que yo puedo percibir espiritualmente Es que esas personas que nos exigen internamente Saben que en ti hay un potencial que puede dar más resultado del que estás dando Y desde el punto de vista espiritual Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios Y de una forma inconsciente Los demás hombres hechos también a la imagen de Dios Demandan que tus resultados sean iguales A los genes que llevas adentro Tú llevas los genes de Dios Necesitamos crecer en la excelencia de nuestro trabajo Hasta desarrollar el más alto potencial humano Algunos creerán que este tema no es muy espiritual Pero es absolutamente espiritual La presencia del Espíritu de Dios en tu vida Tiene que generar en tu misma vida Resultados sobrenaturales Nuestro lema de este tema del año es Crecer a la estatura de Cristo Desarrollando nuestro más alto potencial Y estamos a dos meses de finalizar O un mes y pico de finalizar el año ¿Será que le puedes decir al que está a tu lado? ¿Puedes decir a la persona que está a tu lado? Al final de este año Dice Luis, al final de este año Tell the person, at the end of this year Tú no me vas a reconocer Es decir, si tú sigues siendo el mismo que siempre fuiste La obra de Cristo en ti está estancada Si tu vida no da un vuelco de excelencia en todas las áreas Tu cristianismo está siendo inoperante Si lo único que has hecho es cambiar de religión y poder un pescado en tu carro Tu vida espiritual está muerta Tiene que reconocerte la gente como alguien que ha cambiado A tal punto que la gente no puedas reconocer a sí mismo El cambio que estás dando Hoy predicamos un cristianismo mecánico y materialista Gente queriendo usar la Biblia para hacer dinero Mientras ellos son cada vez menos parecidos a Dios Dios quiere que tú cambies O sea, es una verdad tan elemental pero que le hemos olvidado Díganle que está a su lado Dios quiere que tú cambies It's such an elemental truth that we have forgotten God wants to change ¿Para qué vino Jesús a morir para darte vida eterna? God came to die to give you eternal life No te dice vida futura sino eterna He doesn't say future life, he says eternal life Es una vida que comienza en la eternidad Impacta hoy y que da un reflejo hacia el futuro It is a life that began in a church But it impacts a reflection towards the future That is why you need to establish changes You need to be a better father Be a better worker Be a better believer Have a better character And take away that rotten state of being you've always had It's changes Tell the person that he beside you changes Crece en excelencia Grow in excellence Y desarrolla tu más alto potencial Colosenses 3.23 Colosenses 3.23 Dice así Escúcheme Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Este pasaje nos da una regla poderosa en la actuación terrenal Dicha regla nos dice Que cuando tú hagas algo en tu vida terrenal ¿Por qué aclaro lo de la vida terrenal? ¿Por qué hay gente que todos los versículos Lo utilizan para la eternidad allá al cielo? No, es en la vida terrenal donde debe operar Because there are many people that use these verses And focus them only on the eternal life But no, we have to use them right now Here on earth Escúchame La regla es esta The rule is this A todo lo que tú hagas Whatever you do Debes ponerle corazón You need to put your heart to it Así lo dice Jesús That's what Jesus says Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Everything you do Do it from the heart Hay que ponerle corazón A lo que haces We need to put heart To everything that we do No se trata de cumplir una tarea It's not just Finishing a task No se trata de cumplir con alguien It's not just Being good with someone No se trata de decir Lo hice It's not to say Oh yes I finished it Se trata de decir Lo hice de corazón It's to say I did it from the heart Le puse corazón A lo que hacía La segunda parte De esta regla Es que cuando tú Hagas algo en la tierra Tú no lo hagas Para los hombres Sino para Dios El beneficiario De tus acciones No debe ser el hombre Que lo recibe Sino el Dios Que lo percibe Desde el cielo Con estas dos normas Ponerle corazón Y hacerlo como para Dios Y hacerlo como para Dios Todo lo que tú hagas Llega a la excelencia Everything that you do Reaches excellence Ahora Si conocemos Estamos claros Con estos dos principios Are we clear with these two principles Conociendo este principio Knowing this principle Vamos a mirar el contexto De ese texto Vamos a mirar los textos Donde está envuelto Vamos a mirar los textos Donde está envuelto Y vamos a entender Un poquito más Lo que Dios quiere And we're going to understand A little bit more What God wants from us Ok Vamos al 17 Let's go to verse 17 Estamos en Colosenses 3 17 al 23 We're in Colosenses 3 17 To all the way to 23 Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre de Jesús Dando gracias a dos padres Por medio de Él Esto significa que cuando hagamos algo Debemos hacerlo siempre Como si fuera directamente Para el Señor Pero no hablas solo de hacer Sino de lo que tú haces En hechos O en palabras Es decir Cuando tú hablas Tú debes interpretar Que la persona Que te está escuchando No es el interlocutor Que ve en tus ojos Sino Dios mismo Tú debes hablar con la gente Como si estuvieras hablando con Dios Si logramos entender este principio Seremos gente respetuosa De la divinidad Que carga a la gente Al haber sido hecho Imagen de Dios Vamos al 18 Ahora toca un grupo De personas específicas Casadas Levantan aquí las casadas Y la demás ¿Qué les pasó a alguna vez? Casadas Wives Las que se quieran casar También les cae ahí Para que sepan Lo que viene Escasadas Están sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Y ahí sigue Maridos Maridos Hay poder Los que quieren ser maridos Alguna vez Bueno Los demás son viatos Se van a quedar viatos Toda la vida Aguanta Maridos Amad a vuestras mujeres No seáis ásperos Con ellas Qué tierno Dios Muy tierno ¿Qué significa este versículo 18 y 19? Que a las personas que estén casadas Hombres y mujeres Deben desempeñar Su papel en familia Poniéndole corazón Y tratando a su cónyuge Como a Dios mismo Hay gente que se levanta A construir una familia Pero no lo hacen de corazón Lo hacen por mecánica Y compromiso Mujeres que se levanta A hacer el desayuno Al pobre tipo Que va a trabajar Y no lo hacen de corazón Ahí está el desayuno Para que coma Algunos que siquiera usan La palabra coma Sino otras que es más grosera Ya ustedes saben cuál es Igual hombres que se levantan Todos los días A trabajar Y no lo hacen de corazón Y no lo hacen de corazón Es que esta casada Debe respetar Ahí va el burro A trabajar Y la esposa que escuchó Este mensaje Le dice Hazlo de corazón Como para el Señor Todo lo que tú hagas En términos de tu familia Es ponerle corazón Y hacerlo como para Dios Todo hombre Tiene que ver En su mujer a Jesús Toda mujer Tiene que ver En su marido a Jesús De lo contrario Los propósitos de Dios Con el matrimonio No se van a cumplir adecuadamente Versículo 20 y 21 Ya cambian Miren el nuevo cambio Dice Hijos ¿Cuántos aquí son hijos? ¿Estos de donde cayeron? ¿El hijo de nadie o qué? Levanten los que son hijos aquí Ok, muy bien Hijos Obedeced a vuestros padres En todo Obedeced a vuestros padres Para que no se desalienten ¿Qué dice la Biblia? Que en la relación Entre padres e hijos Hay que aplicar La misma regla Tú debes ser padre Poniéndole corazón A tu labor De formador De generaciones A veces se nos olvida Que este es un asunto Que hay que hacerlo De corazón Ahí tiene la comida Ahí le compré la ropa Aprenda a respetar Usted no sirve para nada Usted es un inútil Ey, ey Es con el corazón No con tus amarguras Es con tu corazón Tu hijo tiene que sentirse amado Hasta en la corrección Pero lo más lindo Es que en la labor De padres e hijos Usted tiene que ver A su padre O a su hijo De acuerdo a su caso Como si usted estuviera Tratando a Jesús mismo As if you were Treating Jesus himself For example Un hijo A child A quien el padre Lo está regañando Who is being yelled at By his parents Debe olvidarse De su identidad humana Del padre Y decir Es Jesús Quien está usando A mi papá Para darle la instrucción They need to forget Of their human vision Of their father And say It is Jesus That is correcting me Through my father ¿Usted cree que así es Dios? And some people might say Oh pastor You don't know How my dad yells at me You think That's how Jesus would do it? Desecha lo humano Y cúbrelo de divinidad Mira a Jesús en él Throughout all the human aspects And harvest that divinity In him Look at him In the spiritual way But the other thing Is even more hard All the parents We need to look At our children As if they were Jesus To say I need to look At my son As if I was Joseph And he was A little baby In the manger Because I need To lift him up And raise him So that he is useful For what God Wants to do In his life It is a very hard Responsibility Put your finger Like this And say Tell the person That is beside you It's not so easy It's not so easy As just giving them food Okay If we want to lift up A generation If we want to lift up A generation For God If we want to Alimentar A generation Of a generation For God If we want to Just feed this generation Of mediocre people Then just do it In your way There is a saying That is said A lot of Latin America Not necessarily North America And it kind of says That every child Comes with their bread Under their arm And they say They'll raise up Themselves Of course As if they were animals Then you can look at it That way Don't raise up But your children Are not animals Your children Carry your genes And they need to be Printed in the genes Of God Because it's for the use Of God That you have brought Them to this earth It's not for your use It's for the use of God And make a big round Of applause Because we are speaking About formation For this church I have to repeat That these kind of topics Are not very likable For a pastor Tampoco es agradable Para la gente Que se siente escucharlo And it's also not very likable For the people That are sitting down here Listening to them But it is sure For what God wants to do with you Yo no vine aquí Para agradarte Yo vine aquí Para darte las herramientas I didn't come here So that you would like me I came here So that I can give you The tools that you need Versículo 22 Verse 22 Siervos Obedeced En todo A vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios En tu desempeño de servicio Es decir en tu trabajo Debes hacerlo de corazón You need to do it From the heart La persona que no le pone corazón A lo que desempeña En su labor The person that does not Put their hearts To what they do And work Es un esclavo Que no vende Su conocimiento Y habilidad Sino que está vendiendo Su propia vida Quien no tiene razones Eternas para ir a un trabajo Cada día Es un esclavo Que está siendo Comprado por dinero Una cosa es vender Tu fuerza Y otra cosa es Venderte tú mismo Nuestro trabajo No debe hacerse Para que nuestro supervisor Lo vea Our work shouldn't be done So that our supervisor Notices it Aunque el supervisor Va a decir Si está bien o mal hecho Pero no lo hago para él Even though that supervisor May say if that job Was done right or wrong But I'm not doing it for them ¿Por qué dice aquí O involucra Temiendo a Dios Dice temiendo a Dios ¿Por qué dice aquí Fearing God? Porque nuestra forma De conducirnos En las responsabilidades De hoy Más allá De los resultados Que tenga Le dice a Dios ¿Para qué tú eres confiable? Tell God What you are trusting En una compañía Con altura Y con dedicación Dios no va a ponerte En otro lugar Tu pequeña labor Que crees que no es óptima Para alguien tan inteligente Como tú Puede ser El punto de partida De donde Dios Va a hacer Que brote Tu capacidad eterna Vivo en una sociedad De migrantes Seguramente Muchos de los que están aquí No hacen el trabajo Para el cual están preparados Pero hazlo con la regla Que te da Jesús Hazlo de corazón ¿Cómo ponerle corazón A una cosa Que no es aquello Para lo cual Yo estoy preparado Ni quiero hacer Es porque sé Que no lo hago Para los hombres Sino para Dios Y el Dios Que me está viendo Me está proyectando A un nuevo nivel Y mi responsabilidad De hoy En esta tarea Que no me gusta Será la razón Por la cual Dios me ponga En otra responsabilidad Que es la que estoy buscando Escúchame ¿Cuántas puertas Se nos cierran hoy Por haber sido Irresponsables En otras posiciones Donde Dios Nos puso ayer ¿Cuántas puertas ¿Cuántas puertas Se han cerrado Hoy por ser Irresponsables En otras posiciones Que nos pusimos ¿Cuánta falta De productividad Hay por semillas Que dejamos perder Porque pensamos Que éramos Demasiado dignos Para esa labor El pasaje Termina diciendo Lo que habíamos leído Al principio Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Dígale que está a su lado Póngale corazón Y hágalo como para el Señor Como nuestro tema De hoy Específicamente Es Crece en excelencia Y desarrolla Tu más alto potencial Humano La primera pregunta Que tendríamos que hacer Es ¿Qué es la excelencia? Hemos enseñado A través de los años Mucho sobre la excelencia La excelencia Es la calidad superior De una cosa O de una obra O de cualquier tipo De acción En su género Excellence Is the higher quality Of something Or whatever thing In their genre ¿Qué significa esto? What does this mean? Que Dios está esperando Que tú lo que hagas Lo hagas En el más alto nivel That what God Is waiting for me to do Is that whatever it is That you do That you do it At the highest level Algunos sinónimos De excelencia Some synonyms Of excellence And excellence Is the synonym Of greatness Eminencia Of eminence Superioridad Of being superior Dignidad Of dignity Excelsitude Thank you Of being exalted The highest level Yeah Being exalted Usted va a tomar Un café Y entonces el café Hay un café regular Hay un café exportación Pero hay un café excelso When you're going to go Drink coffee There's the regular coffee There's some imported coffee But then there's Excellent coffee Una de mis hijas In Colombia Me dijo Papi te quiero invitar A un café muy bueno Vendete un café excelso Muy rico Te quiero invitar And my daughter In Colombia Said I want to invite you To this coffee It's this excellent coffee And I want to invite you Entre con mis dos hijas mayores Pedimos los tres cafés I went in with my daughters We asked for the three coffees It tasted delicious Pero cuando pasaron la cuenta Tuve que pagarlo yo Porque eran demasiado caros Pero cuando they gave the bill I had to pay them Porque they were Extremely expensive Y yo no sabía que eran tan caras Le dije Por chichirichi Mi hija Le pasa eso Y entonces le dije La frase Lo bueno cuesta Lo bueno cuesta Claro me tocó pagarlo a mí Of course I had to pay for it Ok ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? How many of you here Are children of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? Lift up your hand If you're a child of God Póngame de corazón y vida Esta predicación Porque Dios hoy Te está dando herramienta Para tu crecimiento Somos hijos de un Dios Perfecto y excelente En todas sus obras Nos ha hecho tan perfectos A nosotros Que tenemos la capacidad De analizar y juzgar A nuestro Hacedor Hasta nos hagan Nos la igualamos Y hasta somos capaces De decir que ni existe ¿Cuánta grandeza Hay dentro de nosotros? Una grandeza Que nos puede convertir En tontos Por no encauzarla Hacia donde Dios dice Los hijos de un Dios excelente Deben obrar en excelencia Los hijos de un Dios excelente Deben obrar en excelencia Lo que Dios quiere es Llevarnos a la estatura De su hijo de su hijo Dios dejó que nacieras en un lugar Con una familia Una cultura y un tiempo Pero le dijo al Espíritu Santo Vea esa vida en caos Y llévanlo hasta el nivel de Jesús Levántame ese hombre Esa mujer Hasta que sea como Cristo Es por eso que Todo lo que busca Dios En tu vida y en la mía Es llevarnos A una palabra muy delicada Dios está esperando De ti la perfección Allí encontramos Algunos paradigmas Que nos han bloqueado Que tal frases como Solo Dios es perfecto Lo humano es imperfecto Bueno entonces Dios Es demasiado cruel Porque el exige Dice sed perfectos Si Dios pide la perfección Es porque se puede lograr Lo que ocurre es que Cuando tú no quieres esforzarte Encuentras cualquier razón Para mantenerte En tu nivel de mediocridad Pero la cosa es Que cuando tú no quieres Trabajar duro Tienes cualquier razón Para quedar en tu nivel De mediocridad Dios quiere llevarte A un nivel de perfección Dios es perfecto Pero no te olvides Que tú fuiste hecho A imagen de ese Dios perfecto Pero no te olvides Que tú fuiste hecho A imagen de ese Dios perfecto Tú crees que el objetivo De un Dios perfecto Con una criatura imperfecta Como el hombre Es juzgarlo Para demostrar Cuán imperfecto es Dios ya sabe Que el pecado Nos hizo imperfectos Él nos está mirando No para confirmar Nuestra imperfección Sino para añadir La perfección De Él a nuestra vida En corrupción El reto de Dios Es tomar un ser imperfecto Y hacerlo Actuar en perfección Vamos a examinar un poquito Lo que dice Pedro Segunda de Pedro 1 Versículos 3 y 4 Ok ¿Todo lo encontraron? Did we find it all? ¿Nadie lo encontró? ¿O todos lo vieron? Everyone just looked at it On the screen Todos lo vieron Ok Y acá no se usa la Biblia ¿No? Bible isn't used anymore Cuando yo digo esas frases Demuestra que me estoy volviendo viejo Segunda de Pedro 1 2 Peter 1 3 y 4 Escuche Abre el entendimiento Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder El poder de Dios The power of God Nos ha concedido Todo lo que se requiere Para vivir Y para desarrollar En la vida Piedad y santidad En el nivel Que Dios nos exige Escúcheme esto Dios da su poder A tu vida Con el objetivo De desarrollar en ti Todo su potencial Él te está pidiendo Una vida de piedad Es decir Una vida santa Pero Él te da El poder Para lograrlo ¿Cómo puede Un ser humano Imperfecto Llegar a esos niveles? La segunda parte Del versículo No lo explica Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia La segunda parte Ok Verse number four No La segunda parte ¿O la segunda parte? Ya, claro que sí As a divine power Has given to us All things That pertain To the life And godliness Ok Mediante el conocimiento Yeah Through knowledge De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Of that one Of that one That has called us Through his glory Of excellence ¿Cómo puedes Desarrollar Ese poder divino En ti? How can you develop That divine power In you Cuando tú Conoces Quien es Dios When you know Who God is Cuando tú te dedicas A conocer Quien es Dios Comienzas A saber Quien te hizo Y que cargas Adentro When you dedicate Yourself To know Who God is You begin To know Who you are And what you carry Inside Escúchame Tú fuiste llamado Para aportar La gloria De Dios Dentro de ti mismo You were called To carry The glory Of God Within yourself Dios dice Voy a poner La gloria En ese ser humano Imperfecto Hasta que yo Muestre Mi excelencia En ese ser God says I'm going to put My glory In that And perfect being Until I show My excellence In him El objetivo De Dios Es mostrar Su excelencia En tu vida The objective Of God Is to show His excellence In your life Entonces El poder de Dios Nos ayuda The power of God Helps us How does that power Come into our lives Through the knowledge Of Jesus Versículo 4 Verse number 4 How do we do it To know God And to develop That excellence It says By which Have been given To us Exceedingly Great And precious Promises Para que por ellas Llegaseis A ser Participantes De la naturaleza Divina That through these You may be Partakers Of the divine Nature Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Having escaped The corruption That is in the world Through lust ¿Cómo puedes tú Llegar al nivel De excelencia De Dios How can you reach The level of excellence Of God Primero debes haber Salido De tu buena manera De vivir The first thing That you need to do Is to come out Of your vain Way of living Tú no puedes Usar El poder De Dios Como un Como un Un añadidura En tu vestido Humano Mientras tú No salgas De tu pasada Manera De vivir La gloria De Dios No podrá Manejar La excelencia En ti Una vez que tú Sales Entonces Aparecen Las maravillosas Promesas Para ti Los objetivos De las promesas De Dios No es darte Un milagro Simplemente Las promesas De Dios Tienen como objetivo Sacar de ti El nivel De excelencia De Dios Pastor ¿Cómo hago Para que una promesa Genere la excelencia En mí Pastor ¿Cómo hago Para que una promesa Can generate That excellence En mí Yo debo Tratar De hacer Todo en la tierra Basado en las palabras Que Dios dice I need to try To do everything On earth Based on the words That God says Entonces Me separo del mundo So I separate From the world Me lleno de la palabra I am filled With the word La creo I believe it Y voy a mis Desempeños Humanos cotidianos And I go to My human Developments Y le aplico Lo que Dios dice No lo que yo creo O lo que los hombres Opinan And I apply What God said Not what I believe Or what men Have an opinion No dependerás De tu fuerza Ni tu capacidad No dependerás De lo favorable Que sea el tiempo Para ti Dependerás De lo que Dios Ha dicho Eso lleva un nombre Fe La excelencia De Dios En tu vida Se desarrolla Cuando tu fe Logra creer Lo que Dios Está diciendo Vamos a hablar De desarrollar El más alto potencial Dígale Que está a su lado Esta frase Dígale Confianza Usted no sabe Lo que yo creo Say it with trust Tell the person That is beside you You do not know What I carry inside Ok Escúcheme Listen to this Los científicos Han demostrado Scientists have shown Que el cerebro humano Se desarrolla A través de prácticas That the human brain Is developed Through certain practices Los niños Son expuestos A diversos juegos Para poder Desarrollar capacidades Children are exposed To certain games To be able to develop These capacities In their brain Pero no solo pasa Con los niños Nos pasa a los adultos Pero it doesn't only Happen with children It happens with adults As well Para todo esto De construcción Yo soy cero pollito Cero huevito For all this Construction thing And I just Do not know anything Pero me pasó algo But something Happened to me Me vine a ayudar A electricidad I came to help With all the Electricity stuff Este cable se hace aquí Lo pone aquí Y le hace por allá You take this cable Here you do this And you put it that way Ok Ahí comencé Alguna forma So I started In some way I tried to do that Pero la siguiente vez Que me pidieron Hacer eso mismo But the next time They asked me to do The exact same thing Obviamente no pude hacerlo Con la capacidad Del que sabe I obviously was able To do with the capacity Of the one that knows How to do it But I did it a lot Faster It was a lot easier For me The reason Mi cerebro Se estaba ejercitando Sobre algo nuevo My brain was being exercised Over something new Y estoy seguro Que si me dedico A la electricidad En unos 80 años Podré ser un buen electricista And I'm sure That if I dedicate myself To electricity In 80 years I can be a good electrician Lo de los 80 años Es porque yo sé Que no fui llamado a eso No me crearon para hacer cables Ahí me crearon Para conectar los cables Tuyos I was not created To just connect Those cables But I was called To connect Your cables Pero pongo eso Como ejemplo But I put that As an example Tú comenzaste En tu labor Tu labor La que tú haces You started in your work Whatever work It is that you do At first You weren't able To do it good or fast But your brain Begins to gain Those flight hours Your brain Begins to develop Abilities that are there But that are unknown to you That's how God made you Your constant work And effort Develops Capacities that you do not know of Por eso tú necesitas Empezar a esforzarte En lo que haces Cada que tú te esfuerzas Sale algo de ti Que Dios ha puesto Y que necesita desarrollarse Hay muchas capacidades Dentro de ti mismo Por eso necesitas Trabajar para desarrollarlas Existen otras capacidades Que no se desarrollan Porque te fueron bloqueadas En algún momento De tu vida Usted para los números No sirve Usted es muy bruto ¿Usted sabe cuánta gente Entró Al bachillerato A la secundaria Bloqueados Con física y química Porque les metieron Que eso era muy duro Y él no podía ¿Sabes cuánta gente ¿Sabes cuánta gente Van a ir a la escuela Con este bloqueo De la física y la química Porque todo el mundo Dio que eso era Extremamente difícil Y eso lo pongo Un ejemplo En muchas otras áreas La gente se bloquea Porque les han dado Una información Que impide Que el potencial Salga a la luz Toda palabra Toda palabra Que llega a tu oído Y es contraria A lo que Dios dice En sus maravillosas promesas Distorsiona el modelo De Dios para ti Por lo tanto Incapacita Esa naturaleza divina Que produce la excelencia Distorts the purpose Of God in your life And it takes away All enabling Of that capacity In you Los conceptos Venidos De nuestros formadores De nuestras autoridades O simplemente De personas mayores Que ejercieron Una mala influencia Bloquearon el potencial Que ya está puesto Dentro That exercised A bad influence And blocked The potential That was already inside En el caso De nosotros los hispanos In the case of us Hispanics Conozco bien El estudio Sobre las razas I know good The study about The races De donde venimos From where we come from No voy a tocar Otras razas Porque me parece Que es mala educación I'm not gonna Talk about other races Because I think That it's not Properly educated Pero no significa Que otras razas No tengan grandes debilidades Y voy a tocar Las debilidades De nosotros los hispanos No porque no crea Que haya grandes virtudes Por supuesto Que las haya And I'm gonna talk About the weaknesses Of us hispanics Not because I think That there is not Great things There are also Great things About us as well But what the spirit Is that we awaken A knowledge About our Hispanic virtue Y esa identidad hispana Como bloquea El propósito De excelencia En tu vida Y en la mía And how that Hispanic identity Blocks the purpose Of God In your life And in my life Ok Veamos un poquito De donde venimos Let's look A little bit For where we come from ¿Lo le pasamos Rápidamente? Should we look At it quickly? No dígame pues Say yes Gracias Say yes Ok Nosotros somos Una mezcla De razas We're a mix Of a lot of races La primera Los famosos Nativos O indígenas Todos conocemos La historia De los indígenas We all know The story for them Pero escúcheme Los nativos A fuerza de invasión Y sometimiento Fueron a vivir A complejados Rezagados A los sobrantes Del modernismo To live As What was left over Of all modern ages De nuestra América Latina Se llevaron Barcos enteros Galerones Llenos de oro A cambio De un espejo From our Latin America They took boats Filled with gold In exchange Of one mirror Así que por medio De los nativos Nosotros vemos Que las pertenencias No son muy importantes Sino lo que es nuevo So through natives We have this Image that Everything that we own Is not important But what we see is Y con todo respeto Todo esto lo voy a decir Con mucho respeto Y yo me involucro Dentro de toda esta raza Yo soy hispano And I'm going to see this With a lot of respect And I involve myself In this race Because I am hispanic Pero que se puede esperar De una raza But what can you wait From a race Como los nativos Like natives Que todavía hoy Andan con taparrabos Y no han sido capaz Ni de inventar Ni de adoptar Un pantalón That haven't even Been able to adapt Or to use pants Up to today No es por incapacidad It's not because Of incapacity Para ellos no es importante El pantalón Porque ellos con taparrabos Comen Viven hasta que se mueran It's because The pants are not important To them Because they can Just use something else To cover there And they can live And die until They use those genes Tenemos tuyo And we have those genes In you and I Diga ayayay Say ayayay Pastor no me trate tan duro Pastor don't treat me so badly No te estoy tratando De que entiendas Tu raíz humana Para que renuncies A ella y tome la divina No I'm trying To make you understand Your human roots So that you can Quit to that one And take your divine roots I hope you don't Vamos con la segunda raza Let's go to the second race Which is black people Los negros llegaron A nuestro continente Esencialmente Por el trabajo Que habían inventado Los portugueses Africans came to our continent Because of the work That was invented By portugueses Los portugueses Fueron los inventores De la esclavitud perpetua Portugueses people Were the ones That made Lifelong slavery Y entonces La transmitieron a todo el mundo Y Europa se llenó De esclavos So then they Transmitted that To the entire world And Europe Was filled with slaves Y a nuestra América Nos llegaron por dos vías And to Latin America They came through two ways Por Colombia Y por Brasil Through Colombia Y por Brasil ¿Qué pasó con todos Estos esclavos? What happened With all these slaves? Ellos fueron sometidos Bajo invasiones extranjeras They were subjected Under external invasions Los sacaron de su medio Y los llevaron para otro lugar They took them out Of their place And they took them Somewhere else Y en el otro lugar Los pusieron a trabajar A tal punto Que sabe Qué enseñaba La iglesia católica Sobre los negros Que no eran seres humanos Y se dudaba Que tuviesen alma Entonces Encontramos Que eso deja Unas fijaciones En la raza Terribles El amor Por las cadenas De oro Es porque ellos Quieren las mismas Cadenas Que siempre tuvieron Pero ahora Las quieren de oro Como el oro Que se les llevaban Los españoles Con todo respeto Sé que puede ser una moda Pero generalmente La raza negra Quiere tener En sus carros En las placas Les ponen cadenas Porque es una forma Inconsciente Recordar las cadenas Que los han oprimido Y se las ponen Grandota Y que se les vean acá Y se las ponen Y que se les vean acá Como decir Tengo cadenas Pero ahora las tengo de oro Eso afecta nuestra raza Y de ahí venimos todos Y de ahí venimos todos Si no somos negros Somos indios Por ahí venimos todos ¿Sigo con otra influencia? ¿Está malupo esto o qué? ¿Is this a little bit heavier Or are we good? No, we're trying to get To the place That we're trying to get to So you can take away All those dirty clothes Or those dirty human clothes El tercer grupo Los árabes The third group The Arabs Pastors, what do Arabs Need to do with me? Los árabes vivieron 800 años en España Arabs lived 800 years in Spain Si nosotros Con 500 años Que hacen que los españoles Llegaron Ni sabemos de donde venimos Imaginen España 800 años los árabes Los árabes llevaron Muchísima ciencia España Porque esta gente Africana Era más inteligente Y adiestrada En ciencias Que los mismos europeos A mí me da risa Estudiar la historia Porque de Europa Inventaron tal cosa Porque de Europa Inventaron tal cosa 500 años en África Ya lo tenían hace rato Lo tenían los orientales Hace rato They had those things Long before In Africa And in the Middle East Pero muchas de las costumbres Árabes Se metieron a España Y nos llegaron a nosotros But many of the Arab Costumes Stayed in Spain And then reached us Por ejemplo Nuestra forma de hacer negocio Es netamente árabe Our way of doing business Is subjectly Arab Y usted pensará Que es la forma correcta Pero si usted Tiene esta forma De hacer negocio Le tiene que haber pasado Aquí en Canadá And I don't know If you think That it is the correct way But if you have this way Of doing business Then it must have happened To you here in Canada ¿Cuánto vale ese teléfono? ¿How much is that phone? 800 dólares 800 dólares Le doy 700 por él I'll give you 700 for it ¿En cuánto me lo deja? And how much do you leave If you leave Take down the price Y los canadistas dicen ¿Y este que le falta loco? And the Canadians say What the hell is wrong With this guy? ¿Por qué ellos no tienen La influencia árabe? Because they don't have That Arab influence Ellos dicen Una cosa vale Y usted la compra O no la compra Si le parece que es muy caro Usted se calla Y se va Y busque otro lugar Pero nosotros Con esa influencia árabe Bájemele Encímeme ese muñequito Que está allá pues Buscamos la forma De sacarle algo más Arabismos Arabismos De nuestra raza That's the Arab root Of our race Hay otra influencia árabe Además de las influencias En el lenguaje Que ya les he enseñado Palabras Está cargado el español De palabras árabes Pero en nuestra vida Cotidiana Y en tu potencial Hay un problema grave Que viene de Arabia In your daily life And in your potential There is a very Delicate problem That comes from Arab people No es de Arabia Es de los países árabes Porque no es solo árabes Todo ese medio oriente From all From the entire Middle East Hay un rezago Y es Hay un paradigma There is this paradigm Que no viene de los árabes That comes from all Arabs El machismo Which is Manliness Donde la mujer En medio oriente No tiene ningún valor Y entonces Busca y verá América Latina Está cargada de machismo Un hombre que no es Capaz de enamorar A una mujer Entonces hace Lo que hacen los árabes La somete La pone en la casa Tápese Si es posible Todo Solo que pueda ver Porque él no quiere Que los demás hombres Piensen de su mujer Lo que él piensa De las demás Él no quiere Que otros hagan La lujuria Con su esposa Que él hace Con la mujer Todas las mujeres Son cochinas En Occidente Pero se vienen A buscarlas Y la mujer De ellos Anda tapada Pero ellos Si le miran La de uno Pues con una Cosa impresionante Bienvenidos Arabia El medio oriente Nos ha dejado Ese regalito Diga conmigo Ayayay Por lo que la mujer En la teneza Dice ahí Los hombres canadienses No miran Ninguna mujer Usualmente No lo hacen Porque no tienen Esa raíz Entonces un tipo Sabe que esa mujer Él la ve y le parece Bonita Pero no puede Que haya así Adiós bomboncito Mamita linda So a Canadian man Will look at a girl And he will think That is pretty But he will not Stay like this Looking at them Trying to flirt with them Anyone that tries To flirt with you Wants to put a long skirt And take you Inside a home And leave you there As a slave But that's another topic Estamos hablando Las congruencias raciales De nosotros Que bloquean la excelencia De Dios The racial roots That we have within us That block the excellence Of God Should we continue I'll go with another one El mestizaje Mestizaje Buena palabra No Very good word And it's just this mix Of a lot of races Okay Los mestizos Mulatos Y todos los demás Que resultaron En América Latina All these All the races Extra races That ended up In Latin America Eran tenidos Como gente de menos They were Looked at as People that were less Se creían Más que los indios Se creían Más que los negros Pero eran menos Que los españoles Entonces Los mestizos Tenían un grave problema Que nos dieron Como herencia No tenían Identidad El indio Con los indios El negro Con los negros El español Con los españoles Los árabes Lo mandan Para un lugar Y a los sefarditas También para otro lugar Pero el mestizo Quedó determinado Para ser sirviente En las casas De los españoles Y no tenía identidad Soy blanco Am I white No Negro Black Tampoco Indio Se me nota En el pomo Y la nariz Pero no del todo Entonces quedaban Sin identidad Esa es una de las razones Por la que nosotros No valoramos Nuestra identidad Ni la tenemos Es por eso que Cuando vemos una persona De otra raza La sobrevaloramos Porque pensamos Que nosotros No valemos nada Díganle que está a su lado Complejo de mestizo Tell the person That is beside you That it's Artificial complex A race complex Complejo de raza Ok So we continue Esto está maluco No dice para acá Que lo insulten No 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 People might say Oh I came here So he can insult me No we're not doing this Como España We're going to go With the last one Which is Spain España nos ha dado El acceso a la gran vida Spain has given us The access to the great life The espacio Slow down Hay una frase Que no le va a gustar A los españoles Por todo respeto There's a phrase That's sensible I like with all respect Pero yo no tengo negocio Con España Tengo negocio con el cielo But I don't have a business With Spain I have a business Humanamente dicen En Europa Humanly they say In Spain Que Europa comienza En los Pirineos That Europe begins In En los Pirineos In the pioneers Se dice eso Porque saben Que los Pirineos Para abajo Lo que es España Y lo que es Portugal La cultura es más baja España ha hecho Cosas maravillosas A través de la historia España pudo ser El imperio más grande Del mundo Después de haber conquistado No solo acá Sino todo lo que eran Las Filipinas Y el Oriente España tuvo poder Y lo perdió Spain had power And they lost it Descubrió América Y se hizo millonaria Y bastó un siglo Para que estuviera otra vez En miseria Miseria en la que se Haban tenido La razón Es porque su raza Tiene cierta identidad Que solo está buscando Beneficio propio Y no piensan en futuro Esa es la raza española Por general No puedo hablar de todo Obviamente que en España Congruen muchas razas Pero que hemos recibido De herencia de España Con todo respeto La falta de grandeza En las proyecciones nuestras La heredamos de España Miren las casas de España Y miren en el resto de Europa And they look at the house And they look at the house And the rest of the world Todo es pequeño Everything is small Todo es angustico Everything is tight Todas las casitas All the houses are small Todo es así Everything is like this The same thing as in our countries ¿Por qué? Why? El techo Because the roof La cabeza The head Pero herencias Que tenemos de España Con todo respeto Ellos lo llaman Trapicheo español Trapicheo español Diga así No de otra palabra ¿Qué es el Trapicheo español? ¿Qué es el Trapicheo español? Lo que usted y yo conocemos Como la corrupción política Hablan de la corrupción en América Latina Pregúntan en España ¿Qué corrupción hay? Talk about Spain And look at the corruption over there It comes from them Todo se hace debajo de la mesa Todo se hace torcido Everything is done crooked The same thing that it's done In Latin America We're even so, so faded Deshonesto lo llamamos viveza That to a white person That is dishonest We call them great Esa mentalidad estrecha Y esclavista That tight enslaved mentality Nos genera complejos Generating us complexes ¿Estamos enchufados? Are we plugged in Ok ¿Puedo seguir? Can I continue? Estamos hablando de Nuestra raza ¿De dónde viene? We're speaking about our race And where it comes from Podríamos hablar de otras razas Que están aquí Pero no voy a hacer eso Por respeto No es que usted no lo respete Sino que como yo me involucro Pueda hablar de eso Porque yo estoy hablando Del indio que llevo adentro Del negro que llevo adentro Del árabe que llevo adentro Del español que llevo adentro Y del mestizo mulato Que llevo adentro I'm speaking about all these races That I carry within myself as well Hablemos ahora De los grandes enemigos De tu excelencia Now let's speak about The great enemies Of your excellence Ya sabes que hay genes Que combaten contra la excelencia De Dios We know there are genes That fight against The excellence of God But now I'm gonna talk to you About some enemies That are within you And I don't allow The excellence of God To float to you Vamos con ellos El primero Number one El conformismo Ante las condiciones O logros en la vida Conformity to the conditions Or achievements in life En este aspecto del conformismo La comodidad reemplaza el desarrollo Cuando logras comodidad Te detienes Tú no piensas en desarrollarte Sino en la comodidad Tengo una casa Tengo un carrito Así diminutivo Small car Tengo un trabajito Como buenos pobres Nada nos falta Con ese conformismo Dios no puede hacer más en ti Te va a dar la pintura Para pintar tu casita O te va a dar los repuestos Para el carrito barago En la highway Segundo enemigo De tu excelencia El aplazamiento A las decisiones De superación Tu sabes que tienes que prepararte Tu sabes que tienes que superarte Pero lo postergas Ese bendito diciembre Es muy bueno por eso Comienzo a bajar barriga en enero Comienzo la oración A partir del próximo año Voy a hacer esto o aquello Después de tal cosa Postergas para ilusionarte Con lo que nunca harás La postergación Nos lleva a aplazar El esfuerzo A cambio de nuestro estancamiento En todo lo hacemos Por la noche Hay que lavar La loza sucia Bañada ¿Cuál es el problema? Quiero acostarme ya Para ti es más importante Acostarte ya Que levantarte al otro día Y ver todo limpio Y el esposo Le toca la nalga A la mujer Y le dice Hágale acostarse Mi amor Tranquila El gordo es tan comprensivo Problemas genéticos No, yo noto aquí Está como tenso Ahora entiende ¿Por qué le digo Que ser pastor Como yo es muy difícil? No es más fácil Venir aquí y decir Juan 316 Cristo te ama Y ya Vivas al máximo De la mano De tu salvador Le repito lo que Hace unos días decía No voy a dejar Que el afán De éxito ministerial Me robe El derecho Que tengo A formar La hijos No me pongo nervioso Porque iglesias Tengan miles Y yo tengo Todavía ciento y pico No me interesa Tercer enemigo Es para subsistir Y no para crecer Yo ya sé Lo que necesito saber Yo ya estoy vivo O sea que te acabó la vida Tú no crees Que tú estás estudiando No para subsistir Y no para crecer Es para crecer que estudiamos Ayer mientras estamos Aquí trabajando Hubo un descansito Con lo de la niña Y me acordé de algo Y dije Tengo que ir a estudiar algo El programa que hicimos anoche Papi a qué hora Hice usted ese estudio Entre la una y media Que salí de aquí Y a las tres que volví ¿Por qué? Porque hay que estudiar No para ganar plata Sino para crecer Ese es el objetivo De tu preparación Mientras tú no tengas Eso en mente Seguirás siendo Un esclavo Que estudia Para poder subsistir Cuarto Estamos hablando Enemigos de tu excelencia Los modelos populares Todo lo que es popular Es mediocre Por eso se llama popular Nos gusta todo lo popular Entonces nuestros hijos Aprenden a oír música popular So our children Learn how to listen To popular music Te gusta el carro popular Los programas de televisión Populares Vas al mall popular You go to the most popular mall Comprar ropa popular You buy clothes that are popular La popularidad El sentido mediocre De la sociedad The mediocre sense Of society Es un refugio Para los que dependen De la aceptación Pública It's a refuge And what level And what level They should have ¿Me está entendiendo eso? Are you understanding this? Pastor Todo eso es acepción De personas Sí ¿Y qué? Pastor That's the exception Of people And I said yes So what? Dios no hace acepción De personas Cuando una persona Lo acepta No hace acepción Pero el que no lo acepta Lo manda al infierno Eso es una acepción Y Dios no manda a separarnos Dice Sepárense Tú necesitas una vida separada No del que más plata tiene No Sino de gente Que te lleve A niveles de excelencia Por ejemplo Tú vas a un empleo Pégatele al que más sabe ¿Por qué al más popular? ¿Por qué al más popular? Yo recuerdo Cuando yo trabajaba en el banco Terminaba el trabajo En el banco Termina el público Pero se cierra Pero adentro quedamos Todo el mundo cuadrando Haciendo todo Y yo comencé ahí Cuando era cajero Entonces Yo terminaba Cuadraba caja Y ya So I finished Since I was just a cashier I would finish Generalmente Los cajeros terminan Váyanse Yo nunca me fui Yo miro de la tesorera ¿Cómo haces vos eso? I would go to the treasurer And say How do you do this? All these currents Empecé a repasar Todo el proceso bancario I began to go over All the bank process Entonces yo descubrí Que estaba aprendiendo mucho That I was learning a lot ¿Pero sabes qué me pasó Al poco tiempo? ¿Pero sabes qué me pasó a los padres? ¿Pero you know what happened At that little time? Que cuando el gerente Y los demás Se iban por ahí Para algún lugar Llámate a Rubén Que venga con nosotros They would say Oh call Rubén So he can come with us Y entonces yo era el único De los de abajo Que andaba con los de arriba So I was the only one From the bottom That would be with the ones That were at the top Eso yo lo hacía Sin un conocimiento bíblico But I did that Without no biblical knowledge Yo te digo Tú tienes que rodearte De gente que te aporte A la excelencia So I tell you You need to surround yourself With people that are Moving you to excellence Si tú te rodeas De mediocres Porque estás Dentro de la mediocridad If you surround yourself With mediocre people It's because you're In the midst of mediocrity Y una vez más te lo digo Ojo con quien te aplaude Be careful who applauds you Los que te aplauden Te están diciendo Que tú eres como ellos The ones that applaud you Are telling me That you are like them Quinto Number five Enemigos de la excelencia Enemies of excellence Malos modelos familiares Wrong family models Cuando tú tienes más amor Por las raíces humanas When you have more love For human roots Que por la proyección De Dios en tu vida That for the projection Of God in your life La excelencia Tendrá un tope Tu familia Y de ahí no puede ser Excellence will have An end And it's your family Tú tienes que ir más alto You need to go Even further Y repito Esa es una Es la forma más bella De honrar a nuestros familiares And I repeat That that is the most Honorable way To honor your family members Que ellos sepan Que hemos llegado más alto That they know That we have reached Higher places It is a wonderful honor Pero no puedes esconderte En que tú eres de esta familia But you cannot hide yourself That you are from this family Mi papá fue así My dad was like this Mi tío fue así Mi abuelita y mi bisabuela Todas se divorciaron Por eso yo no me dejo De ninguno My grandmother And my great grandmother All got divorced So I'm not going to let Any man do whatever He wants to be Continue going In the path of your family Dios se pierde un instrumento Y tú te pierdes una gloria God loses an instrument And you lose a glory Sexto Number six Sexto enemigo De la excelencia Sixth enemy Of excellence Los pensamientos Errados Sobre la dignidad Del trabajo Wrong thoughts About the dignity Of work No sabemos La dignidad Que esconde el trabajo We don't know The dignity That work hides Todavía pensamos Que trabajamos por dinero We still think That we work for money Se lo repito Si usted trabaja Por dinero Usted es esclavo If I repeat If you work for money Then you're a slave Uno trabaja Porque tiene habilidades Que pone al servicio De otra visión You work because You have abilities That you put in the service Of another vision Y esa visión Le paga a uno por eso And that vision Pays you for that Cuando una persona Se siente feliz De lo que hace When a person Feels happy Or what they do Ask them for their job Y ahora queimos Se desborona And they say They'll go off Yes I do this I do that I put this Porque ahí está su dignidad Because that's Where their dignity is ¿Estamos de acuerdo? Usted puede hablar De muchas cosas Que sabe Pero no hay nada Que le apasione Más que hablar De lo que a usted Le apasiona y hace Tú no trabajas Por dinero Aunque aclaro Trabajo que no produce Dinero no es un trabajo Es un ocio Si no produce plantas Cierre eso Haga otra cosa Estamos hablando De trabajo Si es trabajo Debe producir Pero debo sentirme Realizado Debo saber Que puse Mi talento Y mi capacidad Para un proyecto Que no es el mío Pero que se enriquece Con mi vida Y el séptimo enemigo De la excelencia El enfoque religioso Exclusivo Hacia la eternidad Tenemos una visión Religiosa del cielo Allá en el hogar Un día en la eternidad Perfecto Eso está planeado Y allá vamos a estar Pero tú no puedes Planear la eternidad Sin haber planeado El día de hoy O sea tú no puedes Tomar la espiritualidad Como un escape A tus retos humanos Llegar a un día En que no tenga Que pagar renta Gloria a Dios ¿Cuánto dice Amén? Gloria a Dios En la casa de mi padre No van a cobrar renta Pero en este mes Tengo que pagarle A la señora donde vivo Entonces vamos pensando allá Pero vamos trabajando Para acá Mucha gente Se volvió Incompetente Y no se superan Por haber encontrado La religión En vez de Jesús Diga conmigo Crece en excelencia Y desarrolla Tu más alto potencial Y desarrollar Tu más alto potencial Dios está esperando Que como hijos suyos Que como hijos suyos Crezcamos en excelencia Todo lo que emprendamos En la tierra Él espera Que lo hagamos bien Él te está esforzando Y te está siendo dedicado En unos papeles Que parecen pequeños Pero en tus labores De hoy Dios está desarrollando El potencial Que está guardado En tu corazón Requerimos un cambio De mentalidad No podemos pasar Por la tierra Con objetivos Meramente humanos No podemos buscar Solo cosas terrenales Materialistas Debemos buscar objetivos Que nos dignifiquen La imagen de Dios En nosotros Tú necesitas trabajar Al nivel Que Dios te está pidiendo Yo te estoy dando Esta palabra De parte de Dios Hoy Para que tú salgas De aquí Hacerlo todo Con excelencia Si vas a hacer El aseo En tu casa Hazlo como si fuera Para la señora Con la que trabajas Que una persona Que trabaje en limpieza Haga más bonita La limpieza En la casa De alguien Que le paga dinero Que en la de sus hijos Que le están viendo Crecer Haz todo con excelencia Ese grifo De tu casa Arreglalo con excelencia El mismo Dios Que te da para tapar el hueco Te da para poner el nuevo Si vas a lavar el carro Hazlo con excelencia Mírenlo así Que dígale Típico hispano Dígale así Spanish people Haz todo con excelencia Porque en esa labor Dios va a glorificarse Y vas a empezar a desarrollar Habilidades que están adentro Pero yo Para que necesito habilidades Para lavar un carro Porque vas a saber Dónde te va a poner Dios un día Y tal vez un día Tú siendo gerente de un dealer Vas a saber Cuál es el buen empleado Para cuidar los carros Que tú vendes Y maybe one day When you become a dealer Of a car thing You're going to know You're going to know Who is the right employee To take care of the cars Actúa con excelencia Act with excellence Estudiantes Estudien con excelencia Students Study with excellence Tu objetivo no es Pasar el test Tu objetivo es Tener las herramientas Para la gloria Que Dios va a manifestar en ti Your objective is not just Preguntémonos ¿Será que Dios se sentirá Complacido con la calidad De lo que yo hago en la tierra Will God be Delighted with what I do And the quality that I do Escúchame esto ¿Cuántos quieren ser promovidos Por Dios? And listen to this How many of you want to be Promoted by God Viendo mis obras Looking at my works Lo que hago en la tierra What I do on earth ¿Dirá Dios que soy La mejor persona Para lo que él está Proyectando hacer? Will God say That I am the best The best person For what he is Projecting me to be Señor Nunca me abriste una puerta Father you never Opened the door for me Y Dios dice No Cada que te mire No dabas en la medida Encontraba otro mejor que tú And he said No Every time I looked at you You didn't be wearing You didn't give the measure I found someone else Mientras tú descansabas Otro trabajaba para esmerarse Y a ese es el que puse Mi hijo While you were resting Someone was working hard And that's the one That I put Otra pregunta Another question Rápido Ya vamos a acabar Quickly We're almost done ¿Piensan los que trabajan contigo Que eres el mejor en lo que haces? Do the people that work with you Think that you are the best At what you do? ¿Qué pasó ahí? Silencio What happened here? Silence Escúchame Tú me dirás Que te estoy poniendo La vara muy alto Don't tell me That I'm putting the bar too high No te la estoy poniendo yo Te la está poniendo Dios I'm not putting it It's God putting it Si tú vas a ser zapatero Que seas el mejor zapatero De Norteamérica If you're gonna be a shoemaker Let yourself be the best shoemaker In Norteamérica Si vas a tocar guitarra Eres el mejor guitarrista If you're gonna play guitar Be the best guitar player Si vas a lavar losa La losa que tú lavas No queda como la de nadie Lo tuyo es perfecto La razón Tú tienes a Dios adentro Una pregunta más ¿Estás familiarizado con evaluar y corregir lo que tú haces? ¿Estás familiarizado con evaluar y corregir lo que tú haces? Los inteligentes se evalúan ellos mismos ¿Esto cómo me quedó? No dio la medida No dio la medida Créame Para esto no hay que estudiar Mucho Hay que tener relación con el Espíritu Santo Yo a veces salgo de acá de la iglesia Y le digo a Archie El mensaje no me llenó Y me dijo Estuvo poderosa la palabra Faltó Faltó Yo sé Cuando él me está pidiendo más Faltó ¿Cómo logro obtener eso? Porque no estoy midiendo el aplauso de la gente Sino mi relación con Dios Y de alguna forma Con todo lo que me falta Eso me ayuda a esforzarme A no quedarme anclado Es entendible Nuestro desgaste físico con los años Pero los años también deben traer Experiencia sobre áreas humanas En las que tú te desempeñas Te pregunto ¿Eres mejor cada día en lo que haces? ¿Eres mejor cada día en lo que haces? Yo tengo que decirle Yo tengo que ser mejor predicador todos los días Y si no algo está mal en mí Y then it's I'm doing it wrong Tengo que ver cómo Dios me va a ayudar Y to see how God is going to help me there Pero esa es la labor de todos nosotros Pero esa es la labor de todos nosotros Pregunta Ya para orar Tus hijos saben que tú eres la mejor opción Para ser el padre ¿Tus hijos saben que tú eres la mejor opción para ser el padre? Yo voy a decir Claro, mi papá, mi mamá Lo más lindo del mundo Y ellos van a decir Oh, mi mamá y mi papá Are the best thing in the world No, no, no Pero qué tal que tu hijo diga Me gustaría ser hijo de este o de aquel ¿Qué tal si tu hijo dices Oh, me gustaría ser hijo de este o de aquel? Tú tienes que ser la mejor opción Tu esposa, tu esposo Se sienten felices Porque se encontraron Lo mejor que les podía pasar en la vida As your husband or wife Do they feel happy Because they found the best thing That could happen in their life O tú eres la carta de descarte Que le quedó Or are you just that ace That was left behind Como Antonio Buendía Se fue del pueblo Te tocó a ti, mi hijo Since this certain guy That you loved Left the town I guess it's your turn Como Leo Vigilda Montero Se murió Pues le tocó a usted Ocupar el puesto de la difunta Since this other girl Passed away Then it's your time To take your spouse You were made to be The best thing in your area And you need to believe it And you need to believe it God has sent you To say this Through his word You have within you The potential of Jesus In Nazaret Develop the greatest potential In your life ¿Vas a llegar Al final de tus días Sin haber alcanzado Lo que Dios espera? Are you waiting To reach the end of your days Without accomplishing What God wants you to accomplish? Lo peor no es llegar Sin haber alcanzado Lo peor es que Dios te diga Tenías dentro de ti Todo para haberlo hecho mejor Colócate de pie Que termino con este texto Que me gusta mucho Que usted lo sepa Escucha Ecclesiastes 4.4 Listen to this Ecclesiastes 4.4 He visto así mismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta la envidia Del hombre Contra su prójimo También esto es Vanidad y aflicción De fe Again I saw That for all toll And every skillful work A man is envied By his neighbor This is This also is vanity And grasping For the wind ¿Cómo saber Que estás desarrollando Excelencia en algo? How do you know That you are developing Excellence in something? Cuando los mediocres Te envidian When the mediocre people Envy you Si tú generas envidia Es porque estás Haciendo algo bien If you generate envy It's because you're doing Something right Ahora Si tú envidias a alguien Es porque el mediocre Eres tú Y el excelente es otro Ahí sí paga Decir el dicho La envidia Envy Es mejor provocarla Que sentirla Ahora Cuando tú comiences A vivir en excelencia Escucharás Los envidiosos Hablar de ti Pero como tú Están excelentes No te vas a devolver A hablar con ellos No tienes nada Que hablar con ellos Deja que tu excelencia Hable mientras ellos Se muerden los codos De envidia Y cuando te los encuentres En el camino Dale la clave Para que ellas También lo hagan La excelencia No compite Con nadie Sino con sí mismo Píjalo con el espíritu Pero con el espíritu Siempre estamos mirando Que este lo hace mejor Que yo Que este ¿Por qué otros? Compite contigo mismo Hoy tengo que hacer Lo mejor que ayer Y mañana Lo voy a superar La excelencia Te abre puertas Puertas que serán Debido a la admiración Por tu obra La excelencia También despertar Envidias Que te harán Alguien importante Para otros Te convertirán Se convertirán Ellos en tus Admiradores secretos Como dice Papá Nahum Enemigos públicos Pero admiradores secretos ¿Cuántos desean Desarrollar Ese más alto nivel? ¿Cuántos desean Comiencen a dar una Impresión?